La Academia Legislativa de la Cámara de Senadores organizó una conferencia sobre el proceso legislativo para la aprobación del Presupuesto General de la Nación. La actividad tuvo como disertante a Ramón Duete, director general de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Para explicar un poco a los compañeros de trabajo sobre el proceso de aprobación del Presupuesto General de la Nación. Sabemos cuán importante es el presupuesto para el funcionamiento del Estado, así que es una cuestión trascendental para el país. Aprender el proceso de presupuesto en sí, desde el inicio hasta la aprobación del presupuesto, pasando por la planificación, por la formulación, por la aprobación y por la promulgación de la ley. Eso vamos a ir explicando las etapas del presupuesto y también vamos a hablar un poquito de lo que es el presupuesto 2024.